... ...es un programa de ocio para niños, niñas y adolescentes... ...es un programa de ocio alternativo... ...en el que pretendemos pues eso... ...dar una alternativa al ocio individualista... ...al ocio consumista, al ocio tecnológico... ...sin que por ello deje de ser divertido... ...aquí los niños, las niñas, los adolescentes... ...tienen la oportunidad de poder entrar en contacto... ...con otros chicos y chicas de su edad... ...es un punto de socialización... ...y es un punto de ocio divertido... ...la aceptación es más dependiendo de la edad... ...el programa abarca desde la edad de 6 hasta los 16 años... ...todo ello en cuatro actuaciones... ...hay actuaciones para los más pequeños de 6 a 9... ...de Iberplaza, los domingos a mediodía... ...entre las 12 y las 2... ...hay también para los de 9 a 12 años... ...los sábados por la tarde, lo que se llama sabadalia... ...y para los adolescentes los viernes por la tarde... ...entre las 6 y las 8 de la tarde... ...para adolescentes de 12 a 16 años... ...la aceptación es más en la edad de los más pequeños... ...cuanto más pequeños pues mayor aceptación hay... ...sobre todo porque son los padres los que acompañan... ...o los que los traen a estas actividades... ...los adolescentes es más complicado... ...en ofrecer algo atractivo que no sea tecnológico... ...que no sea consumista o que no sea individualista... ...es un poco más complicado... ...entonces tienen más aceptación los sabadalias... ...los sábados por la tarde para 12... ...de 8 a 12 años... ...y también los domingos a mediodía... ...y los viernes por la tarde para los adolescentes también... ...pero menos... ...excepto en los dos meses de verano... ...prácticamente en el resto de los meses del año... ...tenemos actividad... ...lo que pasa es que dependiendo de la actuación... ...las diverplazas por ejemplo que son al aire libre... ...y que son a mediodía los domingos... ...pues en los meses de frío los suspendemos... ...es decir no hay... ...ahora nos quedan dos de noviembre... ...y después ya en diciembre, enero y febrero... ...no hay diverplazas al aire libre los domingos por la mañana... ...pero en cambio el sabadalias que es sábados por la tarde... ...y que es en sitios cubiertos y los de los adolescentes... ...está prácticamente todos los sábados del año... ...excepto los de verano y vacaciones... ...la actividad se organiza desde el ayuntamiento... ...desde la delegación de educación e infancia... ...pero lógicamente... ...contamos con profesionales que trabajan directamente con los chicos... ...pues de la empresa de Ikebana... ...que es una empresa que trabaja... ...tiene bastante experiencia... ...es la que en los últimos años ha aportado... ...a los coordinadores y monitores que trabajan con los chicos... ...pero esto es la empresa que ha ganado el concurso que saca el ayuntamiento... ...cada año sale el concurso y se puede presentar... ...distintas empresas, unas veces puede ser una o puede ser otra... ...es un programa que se hace desde educación e infancia... ...del ayuntamiento de Leganés... ...pretendiendo dar respuesta a un derecho que tienen los niños... ...tan importante como puede ser el derecho a la salud... ...o el derecho a la educación... ...que es el derecho a tener un ocio alternativo... ...y un ocio de calidad también. ...es un derecho que están aprovechando estos señoritos... ...¿qué edad tienes tú? ...13 años. ¿Y tú? ...14. ¿Y tú? ...8. Bueno, ¿y cómo lo estáis pasando? ...Bien. ¿A qué jugáis vosotros, por ejemplo? ...Al hockey. ¿Al famoso flow al balo, cómo se llama eso? ¿Es hockey? Sí, hockey. ¿Y con quién vienes tú? ...Yo con mi amigo. ¿Vos amigos? ¿No venís con vuestros padres o dependéis? Yo con mi padre, sí. ¿Tú? Él sí. ¿Tú ves más pequeño, él sí? ¿Y tú también jugas al mismo? Sí. ¿Luego no variáis con otros chicos? Sí, también. Hemos ido trabajando con otros, sí. ¿Siempre en este mismo lugar o en algunos otros puntos? En otras ocasiones. En la Santiago de Monttambién hemos ido. ¿También? Sí. ¿Os gusta entonces esta actividad? Es muy divertido. ¿Venís casi todos los fines de semana o de ese día? Sí o no. La mayoría, sí. Bueno, pues ahí está, un juego, un derecho y ahí están, practicando y pasándoselo bien estos jóvenes.